Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos, cuñado de Messi brilla en el Inter Miami y calla a los detractores. Comencemos. El pasado 7 de junio, el mundo del deporte quedó en conmoción al saber que Lionel Messi no solo se iba a ir del Paris Saint-Germain, sino que también dejaría el fútbol europeo y viajaría a los Estados Unidos para seguir su carrera profesional. Después de pasar la mayor parte de su vida en el Barcelona, en 2021, Leo firmó con el elenco francés, donde vivió dos campañas con más disgustos que alegrías, por lo que apenas acabó su contrato accedió a ponerse la camiseta de Inter Miami. Allí, lo espera no solo el dueño del club David Beckham, sino también su cuñado Julián, Tully, Arellano, que consiguió un puesto dentro de la institución. Y quien, ante las críticas de algunas personas, demostró que no tiene miedo a salir a responder. Detrás de Antonella Rocuso y los tres hijos que tiene la pareja, entre los otros miembros de la familia Messi se encuentran. Jorge, su padre y representante, Celia, su madre, y Matías, Rodrigo y María Sol, sus tres hermanos. Pero también hay otros actores secundarios, que aunque acompañan la familia, no suelen estar en primera plana. En este grupo precisamente está Julián, Tully, Arellano, el novio de su hermana. Él también es rosarino y trabaja justamente en la sub-19 del Inter Miami, el próximo equipo del campeón del mundo. Hace poco, el equipo de inferiores del equipo norteamericano donde jugará el argentino ganó la división sur de la United Premier Soccer League y eso significó que Arellano, que es parte del cuerpo técnico, alzó la copa. El deportista publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 61.000 seguidores, incluidos Lionel Messi y Antonella Rocuso, algunas fotos de los festejos y dejó un mensaje para quien se atreva a cuestionar su posición, ya que más de uno puede imaginar que los lazos familiares estuvieron de por medio en su elección para el puesto. Las vueltas de la vida. Hoy me toca disfrutar esto, y mi mayor aprendizaje, la suerte llega con el trabajo duro, gracias a los que siempre me apoyaron. El resto que la cuente como quiera. Campeones, explicó dirigiéndose también a los que están contra su equipo. En la imagen, se le pudo ver con el uniforme negro y la copa encima de la cabeza. Además, hizo un segundo posteo, esta vez de todo el equipo técnico junto a los jugadores, y también acompañó las imágenes con un provocativo texto, el éxito no llega por casualidad, el trabajo duro, perseverancia, aprendizaje y sobre todo amor a lo que hacemos. Al igual que su cuñado, Tully también es un apasionado del fútbol. En 2019, salió campeón de la Liga Paradise con la bajada y en su perfil profesional de LinkedIn se presenta como coach de Inter Miami, donde se desempeña como parte del cuerpo técnico de la Sub-19. ¿Y tú, qué opinas sobre el desempeño del cuñado de Messi en el Inter Miami y sus palabras a los detractores? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.